Música Estaremos hablando de lo que es esencia religiosa, de las prácticas de las religiones afrocubanas, pero cuando estamos hablando de las prácticas de las religiones afrocubanas, estamos hablando de la naturaleza, la naturaleza, y es importante que todo practicante, todo creyente, en lo que son las prácticas de las religiones afrocubanas, tengan en conocimiento que lo primero que están adorando es la creación. Y cuando estamos hablando de creación, estamos hablando de Dios en esencia, en espíritu y físico. Nuestra religión es una práctica que es espiritual y material a la misma vez. Recientemente, hoy, por la mañana, yo estaba conversando con una enyalocha, estuvimos casi prácticamente dos horas conversando, algo que yo no hacía, hacía mucho tiempo, componerme a conversar sobre las prácticas de las religiones africanas o descendientes de África con una persona tanto tiempo. Eso más bien yo lo hacía años atrás, yo conversaba mucho con las personas sobre nuestras prácticas. A unos las estaba orientando y en otros casos con otros estaba dialogando porque eran personas que tenían mucho conocimiento en nuestras prácticas y eran personas ya mayores, incluso mayor que yo, en aquella época, que ya la mayoría de ellos y casi posiblemente el 100% de ellos ya fallecieron, están y vae, como dicen los, decimos nosotros, cuando una persona fallece. y siempre, siempre con las personas mayores que tienen conocimiento de lo que es la religión de la naturaleza, podemos decirlo así, usted dirá, bueno, la naturaleza, ¿por qué? porque estamos hablando de Changó, de Yemayá, de Ochún, Ingle, de May, etc. bueno, si usted define esas, esas, por decirlo así, valga la redundancia, definiciones que se le dan a los orichas y vamos a poner, por ejemplo, Ochún, Yalorde, que es Ayobo, acuérdese, Ochún, Yalorde, o Illalorde, como la quieran pronunciar, porque ahora lo que es el vocabulario de las prácticas de la león afrocubana se ha transformado también, entonces, tenemos que adaptarnos, y por eso yo voy a hablar popularmente, o sea, como se habla de forma popular, no voy a ser tan específico ni tan catedrático en lo que es la frasiología de nuestras prácticas. Ochún es Ayobo porque era princesa y eso tiene una historia que esa historia de Ochún siendo princesa va ligada a diferentes historias que ocurrió con Ochún. Ejemplo, la conocemos como la salvadora del mundo, entonces, cuando las personas dicen la salvadora del mundo, ustedes dicen, bueno, ¿y por qué es la salvadora del mundo? Bueno, en realidad ella fue salvadora de su pueblo, cuando ella mimaba carne, o sea, que era una persona porque las deidades hay muchas personas que las están definiendo como que eran espíritus superiores y demás y etcétera que algo semejante vamos a decir a la mitología griega pero fíjense que la mitología griega lo dice el mito y en el caso de la práctica de las rebeliones afro-cubanas cuando decimos ochun y la definimos como que es la salvadora de la humanidad otros la definen como que es la dulzura que es la diosa de la miel del amor y hasta la han no es que la han la están hasta denigrando que la están considerando como que es una mujer de la vida fácil y que es una no vamos a decir la palabra incorrecta que no debemos de decir porque yo no quiero ser partícipe de definir a ochun como una mujer de mala vida ni que es una conquistadora y que si los hombres se enamoran de ella y que si ella enamora a los hombres y que se los embruja cuando vamos cuando vamos a ir a lo que es la esencia religiosa yo estoy hablando de lo que yo aprendí de los mayores de esas personas que ya no existen de esos que prácticamente se llevaron casi todos los secretos y hubimos algunos algunas personas que tuvimos la la virtud la gracia podemos hacer así de haberles caído bien a esos sabios llevarnos bien con ellos y que nos dijeran nos hablaran y nos compartieran su sabiduría y su secreto yo conmigo sucedió un incidente que yo tuve muchos adquirir muchos más conocimientos de lo que son las prácticas y la esencia de la religión afrocubana incluso de Mayombe también por un una equivocación que hubo en la casa de mi padrino Juan Mestri que era mi padrino de palo pero él era Olocha murió con 104 años de edad era Baba Ocha no sé 100 años de Ocha una cosa de esas y entonces yo le insistí en que quería aprender algunas cosas que se acuerdan y él en un momento de apuro me dijo coge la libreta azul que está en la primera gaveta y esto fue en el año creo que no sé 1975 76 algo de eso y ah ya recuerdo de qué se trata yo quería aprender la lengua yoruba y la lengua Mayombe y entonces le insistí tanto me dijo coge la libreta azul que está en la primera gaveta y yo fui coge la libreta azul pero era una libreta que la habían pegado así eran dos libretas pegadas y eso lo usaban en Cuba las pegaban así y entonces bueno la libreta azul tenía un forro azul yo cogí la libreta y me la llevé y como él me dijo cuando termines de estudiar todo eso vienes y la pones en su lugar y yo cogí y voy a ir a la libreta y empecé a estudiar todo lo que había en esa libreta pero lo menos que había ahí era había la lengua había lengua pero más bien lo que se trataba era de mucho secreto como se dice en inglés y yo mi inocente porque pensé que él sabía lo que me había dado pues nada me estudié eso y yo no tenía una sabiduría no una sabiduría estoy hablando mal en ese momento yo era una persona que tenía mucha mucha memoria se me pegaban las cosas rápido aprendí enseguida pues no aquello hizo así y lo puse adentro en el sistema podemos decirlo así resultó ser que no sé como a los 15 días 20 no me acuerdo voy para allá y le digo si mire tata voy a aquí le traigo la libreta voy a poner ahí mismo donde usted me dijo pero él estaba sentado en la entrada en la sala de su casa San Francisco de Paula y entonces cuando yo llego y me me dice ven déjame ver qué libreta y entonces yo bueno usted me dijo la libreta azul y se espantó porque resulta ser que se trataba de una libreta que no era la correcta la que yo había cogido pero él me dijo la libreta azul y yo desconocía lo que había en esa gaveta libreta azul y la cogí se puso bravo y formó temendorismo y no sé qué cosa y entonces parece que él consideró que yo había cogido premeditadamente esa libreta una persona que era muy sabia en la religión tenía mucho conocimiento pero no sé cómo definirlo en educación y él era él nació en Cuba pero era hijo de haitianos que emigraron a Cuba en los tiempos de la colonia y todas esas cosas y entonces ya ustedes se pueden imaginar mucha sabiduría en las prácticas de los secretos y demás etcétera pero la educación no era mucha y bueno pues terminó la cosa que me botó de allí de la casa y yo como era joven era un soquete también era medio soquete me importó que me botara de la casa me dijeran que no fuera más allá y que se hace cuando y hasta me amenazó y todas esas cosas y entonces yo era bien no me intereso y pero ya había aparte de lo que ya yo había conocido ya yo tenía conocimiento pues bueno adquirí todo ese otro esos vastos conocimientos dentro de esa libreta asombroso y entonces yo lo que hice fue que yo empecé a a tener encuentros con otros religiosos viejos más viejos siendo yo joven bien joven y entonces yo comenzaba a entrar buscándole la vuelta para entrar en la discusión de lo de lo que yo había aprendido de esa libreta y entonces ellos me venían y yo le decía entonces yo me decía entonces se quedaban asombrados y me decían ¿de dónde tú aprendiste eso? ¿y quién fue que te dijo eso? no, no usted sabe que lo he ido escuchando y qué se yo y así y no pero esto pero usted sabe que eso no puede estarlo diciendo no porque si esto y entonces se regó la bola entre los de aquella época que yo conocía de que yo tenía conocimientos que no debía haber tenido por lo joven que era además que estas personas eran muy estrictos y casi nunca revelaban era difícil eso porque fíjese para que tenga conocimiento que lo que usted ve que usted se hace todos los días y que están haciendo que ya no es ni semejante hace 60 años atrás ni 50 este no significa que sea de verdad la esencia de la religión la práctica de las religiones yoruba o espirituales o definirlo así tienen tanto secreto y tantas cosas que yo viendo lo que se está haciendo considero y estoy 100% convencido de que lo que se está manejando es tecnicismo y entonces las personas aprenden el tecnicismo de los rezos de lo que tienen que hacer y esto y que se lo cual entonces demuestran habilidad y entonces las personas dicen eso es un bárbaro lo mejor que hay es la bestia pero cuando se va a la esencia de verdad a lo que se considera el secreto y el conocimiento de lo que es la religiosidad la liturgia y demás etc es perdido en un campo de lechuga eso es lo que trajo por consecuencia de que como yo vi tantas cosas que estaban ocurriendo hace 30 años atrás 20 y pico en el año 2001 y más bien lo que vi que lo que había era una como una competencia una carrera en la conquista de los electas de los electas de la cabeza y tratar de coronar a quien a cuanto viniera y hacer todo lo que fuera y el kitipón y jala que empuje la calumnia y la crítica y la chusmería y y estar hablando de las personas y yo dije pues no va yo no voy en esto y me fui alejando por dos cosas una porque no me interesa y dos porque no permito que a mí se me vaya a ofender o se me esté faltando respeto esa no es mi cultura no es la que yo la cultura en la que yo me crié y en aquellos tiempos de Cuba yo me crié en el barrio San Leopoldo entre El Cotorro y el barrio San Leopoldo desde muy pequeño desde que tengo uso y razón y conocía conocía no sé en La Habana casi todo conocí de todos esos mayores porque yo me andaba metido donde quiera en un pateperro como decían y entonces aprendí por acá y aprendí por allá y escuchaba y hablaba y demás etcétera y así y sin embargo yo no no practicaba la religión o sea no ejercía como sacerdote yo lo que iba adquiriendo conocimiento y sabía y sabía y sabía pero no no ejercía como sacerdote entonces después a partir de los 19 años fue cuando yo comencé entonces ejercer como sacerdote pero ya había adquirido mucho conocimiento conocía bueno nombrarlos a todos es difícil pero sí casi todo por lo menos en La Habana porque se movían en La Habana y más por las zonas de Centro Habana Encotorro Aliza El Cerro por aquí por allá y de y de todo tipo de ramas tanto Mayombe como Ocha como este Abacuase Abacuase porque hermanos míos de de la casa de Palo Mayombe casi todo eran Abacuase y los mayores eran Abacuase Ejemplo el Bacofula del Monazó de Tiemplatierra de la casa de Biricum Bacón Tiemplatierra ahí en San Francisco era un Mocongo de Abacuase que vivía en Pobolote creo que se llamaba Eduardo falleció no sé creo que fue por el año 77 76 77 una cosa de esas falleció él vivía en el cuchillo un cuchillo que había en Pobolote y la gente ahí estaba su casa de su templo y bueno eran casi todos Abacuase Benicantero toda esa gente y entonces de ellos también tomé mucho conocimiento era una cosa extraña porque en aquellos tiempos no era muy no era tan tan relativo ver a personas blancas dentro de esas prácticas habían pero no era tanto la cosa entonces yo entre tantos practicantes que yo estaba en un lugar se podía decir que había veces o había uno o dos blancos ahí bueno lo que nos decimos blancos y entonces pero yo era aceptado por que me conocían la forma que yo era y como era y entonces aprendí de ellos porque la sabiduría no viene sola la espiritualidad sí pero la sabiduría el conocimiento se tiene que adquirir de otros y ahí donde está el detalle que cuando se comienza a adquirir conocimientos de las cosas que no están correctas que no están bien pues por ahí se sigue la cosa fea 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 se sigue poniendo más fea y más mala y entonces donde vemos el problema y la situación de que la mayoría de las personas no resuelven nada hay personas que llegan porque son creyentes en nuestras prácticas que llegan sin ningún problema y le ponen ocha porque les dicen tienes un problema te vas a morir no sé qué lo que sea cualquier cosa letra esa que le pongan y personas que han estado hasta bien ricas y todo monetariamente y y han terminado en la nada arruinado con problemas otros presos y con 20 situaciones que entonces lo que se han metido es a a otras a otras a otros credos religiosos cristianos y qué sé de cuándo y entonces considerando las prácticas de las religiones afro-cubanas como el demonio como que esto es aquello y todo lo que dicen de ellos y claro está que tienen mucha razón en ese aspecto porque lo que sucede es que cayeron en las casas incorrectas y lo que lo primero que tiene que hacer uno cuando uno es un practicante de nuestra religión o un sacerdote quien sea es no no tratar de intimidar a nadie yo tengo tantos y tantos y tantos años en las reglas de ocho y paro que y nunca jamás en la vida he andado por la calle vestido de ninguna forma que las personas puedan decir de hoy es un santero es un babalá o un brujero o lo que sea este al contrario la Marily Llano la telemundo la periodista de telemundo me bautizó con el con el nombre del mayumbero galán yo le dije bueno ¿por qué tú me dices así? porque tú siempre andas encopetado o sea es extraño que yo no ande de traje y últimamente he hecho unos videos y salgo sin traje que yo siempre me acostumbré a dar traje hasta con hasta con calor un calor tremendo andaba en traje no lo sentía y entonces este pero el que no me conociera podía ver una persona normal cualquiera porque yo no uso nada yo no ni un collar ni un ID nada 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 alegórico a las prácticas de León fútbol está aquí y aquí es donde vale la cosa no en tratar de impresionar a nadie yo le dije en una confrontación de palabras que tuvimos públicas en la prensa en el año 1993 en algo que yo dije y varios sacerdotes y sacerdotisas saltaron dando réplicas sus réplicas a mis alegaciones a los medios de Miami diciendo que yo quería cambiar el concepto de la religión de la esencia de la religión yo simplemente dije bueno yo quiero ver dentro de 25 30 años donde van a estar ellos donde estoy yo donde voy a estar yo a ver quien es el que tiene la razón el tiempo es el que va a definir quien es el que tiene la razón pero mire yo estoy ahora aquí conversando con ustedes vivo y suelto que es lo más principal y con la salud en base a mi edad bien tranquilo y esas personas que me enfrentaron y que hasta inclusive me calunearon ya no están no existen incluso algunos fallecieron prematuramente pero no es porque yo le haya hecho ningún daño ni haya tirado una brujería ni haya hecho ninguna ningún tipo de cosa que fuera en contra de ellos porque yo no soy de esas personas que actúan así sino que ellos lo que les sucedió fueron cosas prematuras y yo lo que sí digo y lo afirmo 100% es que por estar haciendo las cosas incorrectas las cosas como no deben de ser entonces los orichas nunca te van a matar eso no es verdad lo único que ellos sí se van es apartar es como cuando ya un hijo está escarriado completamente y ya tú no sabes ya ni qué cosa es lo que tú vas a hacer y te tiras ahí al sufrimiento y que Dios lo proteja y ya a la venia de Dios y salió por ahí para allá y cuando vino un día te trajeron una mala noticia que ni yo lo guía y así sucedió con ellos con la mayoría de de estas personas que en algunos casos yo había personas algunos de ellos yo les tenía hasta precios pero siempre se definieron como personas equivocadas dentro de nuestras prácticas y ¿por qué es naturaleza? nuestra religión es 100% naturaleza ¿quién es Ochón? ¿cómo usted la define? bueno todo el mundo dice Ochón es el río ahí es donde vive Chum y ¿quién es Changó? Obalube ¡ah! el rayo el trueno ¡pam! un trueno ¡ah! Changó cabecil ¡ah! que si Changó cabecil ¿qué? ¿qué es lo que es el rayo? es la naturaleza ¿yamaya? el mar con sus diferentes caminos las de ellas de su chapa entonces el mar es tan extenso y es tan grande que entonces se le se le adjudica ciertas cosas del mar a cada camino de de maya Changó ¿no? Changó tiene un solo camino pero fue rey en muchas tierras como Changó Otagua Oloriza Lucumí Conquistador también en palo lo tienen considerado como siete rayos Coyó y Palma y así se le define varios caminos pero no son realidad el camino porque sin embargo dicen que Changó Heruayé cayó del cielo que vino solo y entonces así es como lo define el pataquí o las historias que son escritas y acuérdense que lo que se escribe una vez cuando comenzarían a escribir los primeros pataquí sabrá Dios cuando porque eso no podemos estarlo aquí el que me diga a mí de que sabe cuando fue que escribieron los primeros pataquí ese es un mentiroso porque estamos hablando de miles de años y miles de años ¿qué se sabe? si nosotros a veces no sabemos ni podemos corroborar la cosa de hace cien años atrás si son reales o no así que imagínense ustedes mil años dos mil o tres mil el libro aguanta todo lo que le pongo y va aunado a la imaginación de la persona pero yo no funciono así yo funciono por lo que decían esos sabios esos grandes y entonces conjugo eso con la espiritualidad y las conexiones espirituales con las que yo me valgo que es natural nacieron conmigo y mucha comunicación con los égones y con los espíritus superiores ángeles se les denominan ángeles pero son en realidad espíritus superiores muy superiores y todo eso hace la sabiduría entonces la sabiduría no la hace el usted muy muy bien y tirar su jerigonza hay algunos que tiran jerigonza y y el muy bar que se fuche mayudumi de vanguardia y aloche que timbre de ser a los fuche mayudumi todas esas cosas eso es simplemente es un ruego es amar a la a los ancestros rogarles que vengan donde están nosotros que nos ayuden aquí en esta consulta que contribuyan con nosotros pero si usted es una persona que tiene sabiduría y tiene conocimientos reales de la esencia de la de la religión usted sabe que cuando usted ya va a hablar con el orisha y vamos a hablar de orisha nada más no vamos a hablar de mayombe ahora usted va a hablar con el orisha ya usted está hablando con ellos ya está hablando con los ancestros y no voy a profundizar ahí porque ya ahí me estoy oyendo ya a esos secretos y hay personas que la definen de mil maneras que esto es así que esto es asado yo sé yo sé como lo hago como yo lo defino yo y ahí es donde viene aquello de que bueno cada cual practica a su manera y a su forma correcto correcto yo estoy de acuerdo con eso cada cual adore a nuestras deidades de la manera que quiera adorarlo pero bueno vamos a ver cuál es el resultado cómo están las cosas porque yo no puedo llegar a pedirle a una persona ejemplo que me haga nada de ocha si yo fuera un neófito y que me venga a ayudar y me venga a salvar y me vengan y me digan esa es la bestia ese es el bárbaro ese sí que se la sabe ese es el caballo de atila y entonces lo vas a visitar y entonces cuando lo vas a visitar en una era en la que no era la de los congos ni de los yurubas que eran sometidos es que esclavos después cuando eran libertos eran discriminados y no tenían mucho la oportunidad en aquellos tiempos de poder ellos avanzar comercialmente ni convertirse en prominentes ni personalidades del comercio ni nada de eso y no se estaban marginados de tal forma que vivían muy mal sin embargo usted dice bueno y por qué vivían esos sabios esas personalidades así tan tan grandes con tantos conocimientos como vivían tan pobres y con una miseria tremenda porque yo con los grandes que conocí cuando viajé a Carlos Rojas en Matanza y cuando fui por ahí vivían en Choza en Choza y bien ¿y eso por qué? bueno porque la sociedad era es tan grande y es tan poderosa y es una energía tan grande y tan poderosa que esa energía iba en contra de la poca energía que podía tener un sabio pero de todas formas se las valían para ellos tratar de librarse de esa influencia tan negativa en contra de ellos y sobrevivían pero si usted está en una sociedad donde ya no se le puede hacer eso como en los Estados Unidos de Norteamérica donde tienen que respetar raza religión creencia todo lo que sea tendencia sexual y todo lo que sea entonces ¿cuál es el H que usted tiene? si lo van a ir a visitar y lo van a ir a ver porque usted es el bárbaro del ritmo y cuando va se encuentra de que usted vive en una total y completa humildad y usted me dirá bueno pero ser humilde no significa no tener H bueno yo si lo creo así yo creo que la persona que de verdad que diga que es la bestia aquí en la religión no vive como un miserable porque para eso tiene que tener conocimiento y tiene que saber el secreto para no vivir como un miserable y como usted va entonces a ir a buscar ayuda en una persona incluso que le va a tocar su cabeza que le va a hacer cosas y que lo va a ayudar y que es una persona incluso que está hasta enferma ¿qué H o qué salud le va a dar a usted una persona enferma? ¿usted me lo puede decir? si yo lo que ando buscando es H y ando buscando salud porque soy un neófito porque tengo problemas de salud pero yo lo quiera ¿cómo va a venir una persona enferma a salud o matado? como decimos nosotros los cubanos a venir a darme salud y fuerza no existe no existe no existe pero tampoco podemos dejarnos confundir porque puede que venga a lo mejor uno que tenga mucha buena posición y se valga de que un día le hicieron ocha o lo juraron y lo hicieron para otras cosas que él ventilaba en esos momentos que a lo mejor era buscando protección con relación a eso y vamos a decirlo así un marimbero un rico marimbero un narcotraficante un fraudulento o lo que sea y esta es la forma de tu librarte y toma y hazte santo y hazte fal y hazte palo y hazte todo lo que sea y este entonces venga esa persona a practicar que no sabe ni donde está parado con un grupito que haga por su influencia monetaria y porque todo el mundo anda buscando lo mismo en la mayoría de los casos este y y entonces caiga en el lugar incorrecto entonces ¿cómo es que se define esto? esto se define de una sola forma de una sola manera ¿cuál es tu trayectoria? entonces es como cuando usted va a solicitar los servicios de un experto vamos a suponer que usted necesita un abogado porque tiene un problema legal X civil vamos a suponer corporativos o de casa o que le quieren quitar una casa o que tiene problemas o lo que sea y usted va a buscar un abogado ah pero también voy a buscar aquí en el libro este este mismo lo coge porque te habla español y es el que yo voy el que me va a entender si no que yo vengo vamos si yo la bestia si 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 bueno te cuesta 50 mil 60 no se que es lo que te cobre porque cuando las personas están en problemas legales y están asustados y tienen dinero sueltan a los abogados o lo que sea y también lo hacen con las personas que se dicen que son los bárbaros y los caballos de la tira y al final terminan en la nada y en el caso del abogado terminan perdiéndolo todo o si es criminal el caso pues está preso y eso lo puedo garantizar yo de que es así por otras cosas que he comprobado durante el tiempo entonces que cosa es lo que se hace usted mire los récords del abogado a ver cuál es la trayectoria de este abogado a ver cuántos años usted tiene abogado que usted lleva practicando esto bueno pues nada yo tengo 50 años practicando esto así cuáles son los casos que usted ha ganado mire vaya al colegio de abogado vaya a las cortes estos son estas son mis grabaciones yo he ganado esto gané aquel gané esto el tipo es una bestia bueno pues usted es el que yo puedo contratar en el caso de nuestras prácticas cómo usted define eso bueno mire usted tiene que conocer la trayectoria de Lolocha o del sacerdote cuánto tiempo llevas en esta religión qué tú qué tú has hecho quién eres tú demuestra ver qué es lo que tú puedes poner como evidencia de H de toda tu vida de sacerdote cuando empezaste en esto y cuál es tu pinta quiero ver tu pinta yo quiero tu H y entonces así es como se debe de escoger porque nuestra práctica no es algo como que usted va a una iglesia se pone a rezar y viene un pastor un sacerdote y empieza a ir a decir y a hablar lo que dice la Biblia bla 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 y ya Dios te bendiga un poco agua que te tiro por encima por ahí para allá tú estás bendecido y ya che no en las religiones de nosotros eso no es lo que busca la persona fíjese que si en nuestra práctica nosotros nos resolvemos no sirve para nada sin embargo van chocando y chocando y chocando y chocando y van escuchando a todo el mundo entonces llegan a esta casa porque creen que fueron estafados en aquella y entonces cuando llegan a esta empiezan a hablar mal de este y este padrino empieza a hablar mal de este y entonces después viene este y después se fajan entre ellos después viene se va para la otra y este empieza a hablar mal de este y se empieza a hablar y empieza a hablar y entonces eso es un titafo podemos decir o un tignarín de los pingües que buscan a más que la títere fue tú me toca yo te toco se formó la tocadera decían me decía un balcero y yo conocí recién llegado hace no sé como 20 años una cosa y digo yo y eso es una canción en Cuba decían tú me toca yo te toco no sé qué pero es como irónico el tema y entonces esto es algo semejante dentro de lo que son las prácticas de las religiones afroecubanas y hoy vamos a hablar vamos por ejemplo para no extender tanto la conversación de hoy este de hecho ejemplo cuando usted va a ser iniciado usted lo llevan al río y ahí en ese río usted va a buscar un secreto que lo tiene que coger ahí dentro de las aguas como usted comience así va a terminar fíjese los ríos tienen lo que se llama un nacimiento que se le llama madre agua de dónde viene de dónde viene este río bueno este río viene de allá sabe Dios y tiene afluentes que se van uniendo a él pero de dónde nace ese río bueno este río que se pegó a este río nace de un manantial y el otro de otro manantial y el otro manantial el otro manantial y el otro manantial y eso hace un río grande inmenso ¿verdad? y corre el agua bueno si usted va o lo llevan a hacer la ceremonia del río y a usted lo llevan a un canal sucio apestoso que viene de los Everglades lleno de mercurio y de pestilencias y suciedades porque en el sur de la Florida no hay río no existe solamente existen algunos afluentes que le llaman río que salen del lago Guichobi pero ¿qué es lo que es el lago Guichobi? mírenlo eso es churre y podedumbe y cruza por dentro de todos esos canales de los Everglades para ir a buscar al mar los ríos naturales de verdad donde nace un nadreagua como el que yo acabo de ver y fui y visité ese lugar porque yo llevo muchos años buscando lugares los más cercanos para hacer mis ritos y demás resulta ser que tiene que ser un río donde está fluyendo el agua saliendo de esa madre de agua ese manantial y corre esa agua y es un agua pura cristalina sin ningún tipo de suciedad sin ningún tipo de suciedad donde sus piedras están recibiendo la energía y la fuerza que emergen de abajo de las entrañas de la tierra donde están mayormente los grandes secretos y esa agua viene con su H corre y va purificando esos botas lo va limpiando y le va dando energía más vida y más vida y entonces usted la llevan al río y si usted le hacen la ceremonia en un río así bien clarito donde usted está viendo el fondito ahí bien el fondo usted está metido hasta aquí por ejemplo aquí aquí donde usted está mirando el fondo ahí limpiecito corriendo ahí incluso hasta usted puede escoger el secreto que usted quiera porque lo puede hasta mirar y decir aquella la que me gusta no meter una mano y entonces no está bien no sabe ni lo que está cogiendo pero bueno como al llavó o al que se le va a iniciar le tapan los ojos siempre para que no estén viendo lo que están haciendo pues bueno tienen que tantear verdad pero si no fuera así usted es tan claro el río que usted podría hasta escogerlo había personas con mucho conocimiento que eran yubonas si eran de yubonas o las yubonas que llevan el río y veía algo bonito y entonces él le cogía la mano el llavó y le decía mira esta mía mira esa mira tócala y si tú ves que te gusta la haces así si tú ves que te gusta entonces o si no la suelta y coge otra y así hacían eso y ella lo hacía para definir que el diablo no se equivocara cogiendo eso sino que sintiera la energía de lo que estaba recibiendo o recogiendo y bueno usted le diga bueno pues ya Montoya tú estás hablando secretos bueno de qué secretos estamos hablando los verdaderos secretos que se conocen que no los están viendo esos son los que no se sueltan pero el que ya todo el mundo está viendo todos los días lo están poniendo en los libros lo están diciendo porque ya está un relajo pues nada así es como se define y se habla pero el agua bien clarita porque si usted comienza limpio y puro usted seguirá siempre limpio y puro recuerde eso y si nosotros vamos a a llegar a más profundidad usted se tiene que hacer una pregunta y decir bueno ¿qué es lo que vive en esa en esa en esa en esa en esa piedra bueno se está hablando de que los ancestros los espíritus se apoyan en esos en esos pero usted dice se puede preguntar y decir bueno ¿cómo llegaron ahí? ¿cómo es que están ahí? pues no radica el secreto en el que usted lo guiaron ahí porque ahí es donde ellos están y ahí es donde lo fueron a llevar y lo llevaron a un río sucio apestoso donde hay animales hasta muertos y tirados donde usted llega y usted ve lugares que lo están llevando al mismo lugar y hay 25 gallinas tiradas ahí pudiéndose con una pestilencia tremenda y donde están metiendo todo el mundo ahí en ese lugar sucio y apestoso bueno si comienza mal pues termina mal una de las cosas más importantes que debe de conocer y de saber y de tener en conocimiento el neófito el creyente en nuestras prácticas es que usted usted está adorando la naturaleza con nombres usted está adorando la naturaleza con nombres definidos que los conocedores de aquellos que descubrieron los secretos o le fueron revelados siglos atrás siglos atrás y siglos y milenios quizás ellos este le definieron un nombre para poderlo identificar de alguna manera changó la energía el trueno rayos centellas rayos secos o ya que es el cementerio que es la dueña la diosa del cementerio que es azojano es el que el de las enfermedades epidemias y demás etcétera que no es así en el caso de azojano es una cosa pero las epidemias en realidad son es una deidad que muy pocas personas conocen que se llama hurunganga 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 y la muerte en masa es la que se lleva a grupos debido a las epidemias que provoca hurunganga es acaro que es la muerte en masa y es la misma careta que utiliza la muerte cuando sale y la ven las personas y le ven la careta que es lo que le llaman olocum porque olocum es la misma muerte en persona por eso que usted ve que ahí abajo hay una diosa que se utiliza que eso es que se puede decir como una forma de hacer ver como es que esa olofi encadenó a caro y a hurunganga las pestes y las enfermedades y las muertes que estaban haciendo estrago en la tierra y entonces a alguien se le ocurrió digo como es que vamos a preparar una alegoría de esto y agregaron entonces la imagen que le dije que le llaman olocum con la carita y la ñoca yo le digo ñoca no me gusta decir el nombre de ella así y la carita acaro y hurunganga la peste y la muerte en masa o sea esta es la peste las infecciones los virus todo lo que sea y esta es la muerte en masa y entonces como que están encadenados en el fondo de mano y es alegoría porque los olocum no llevaban no llevaban herramientas y la se llama la madre de los olocum era Ferminita Ferminita hombre fue la que le dio el curso por ahí a los olocum ese es un misterio humano ella es historia que había que conocer entonces este eh recuerde y vamos a seguir conversando de lo que es la regla de ocha tecnicismo lo que usted hace todos los días lo que usted está viendo que están haciendo los oriates todos los días lo que están haciendo las hillalochas todos los días sacando plumitos pero es un tel y abriendo y sacando HS y él los va llegando ahí haciendo y ya los va bajando el caracol y que se está haciendo y tal y todas las ceremonias el día y medio y el tambor y no sé qué eso no es esencia eso eso es simplemente y llanamente liturgia la esencia el secreto de nuestras religiones nuestras prácticas es otra cosa y está en la naturaleza completamente la naturaleza y entonces por ahí vamos a seguir conversando sobre las deidades yorubas nuestros ancestros y recuerde esto el que comienza limpio termina limpio el que comience sucio no llega ni a terminar sucio nos vemos en el próximo programa tengan buenas noches buenos días buenas tardes mi nombre es José Montoya Obaife yorubas yorubas Gracias.